En este emocionante video te llevaré a un recorrido completo por la tierra de los Simpsons dentro de los Estudios Universal Hollywood. Exploraremos cada rincón desde los vibrantes negocios hasta los deliciosos restaurantes, ofreciéndote un vistazo detallado de todo lo que este icónico lugar tiene para ofrecer. Pero, ¿qué futuro le depara a la tierra de los Simpsons? ¿Podrá resistir los cambios que se avecinan? Únete a nosotros en este viaje lleno de diversión y nostalgia mientras visitamos el mundo de la familia amarilla más querida de la televisión. ¿Qué tal amigos viajeros? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxing sin trayectos. El día de hoy, como pueden ver, estamos en los Estudios Universal Hollywood porque, pues me di cuenta de que no les he mostrado en lo absoluto nada de la tierra de los Simpsons aquí en los Estudios Universal. En el 2017 Disney compró Fox, quien eran los dueños de los Simpsons y pues ahora no se sabe qué es lo que va a suceder. Hay muchos rumores de que la tierra va a desaparecer en un lapso de 5 años, por lo que creo y me pareció más que prudente traerlos para que ustedes también conozcan esta tierra que quizás es muy probable, va a desaparecer. Así que quédate conmigo, vamos a conocerla, vamos a disfrutarla y seguro, seguro te va a encantar. Ven con nosotros para documentar la experiencia de la tierra de los Simpsons antes de que sea demasiado tarde. Fans de los Simpsons, bienvenidos a casa y disfruten del único lugar en la tierra donde pueden comer una auténtica Krusty Burger o una dona en Larlad, así como comprar en el Quikimark antes de subirse a un emocionante viaje en montaña rusa dentro de Krustyland en The Simpsons Ride. La tierra de Springfield fue inaugurada en Universal Studios Hollywood el 13 de mayo del 2015, con un colapso especial en la planta nuclear de Springfield que señaló la gran apertura, completa con fuegos artificiales y presentes en el evento también estuvieron el productor ejecutivo del programa Al Jean y algunos de los actores de voz, pero al parecer los días de la tierra de los Simpsons están contados, ya que podría estar llegando a su fin debido a que Disney adquirió oficialmente a los Simpsons cuando la compañía compró 20th Century Fox en el 2018. Mientras que Disney ya posee los derechos de los Simpsons, Universal tiene un acuerdo de licencia para usar el contenido dentro de su parque temático, pero ese acuerdo llega a su fin en el 2028. Aunque no ha habido todavía ningún anuncio formal sobre el cierre de la tierra, anticipamos que después del 2028, cuando finalice el acuerdo de licencia, la tierra va a cerrar. Mientras tanto vamos a disfrutar de este video donde te muestro la increíble experiencia de visitar Springfield en la vida real, un icónico lugar que ha sido hogar de la amada familia amarilla por tantos años en los estudios Universal Hollywood. Obviamente que la atracción principal de esta tierra es allí, Crusty Land, precisamente la atracción que algún día se conociera como la atracción de volver al futuro. Una atracción muy querida por muchos de los visitantes y pues que desafortunadamente desapareció. Pero pues aquí este conocido payaso tomó su lugar y de hecho cuando estás esperando en fila hay una animación que muestra al Dr. Brown que pues está vendiéndole el laboratorio de ciencia futurística al payaso Crusty y de esta manera pues crea Crusty Land. Esta era la única atracción de los Simpsons aquí en los estudios Universal cuando recién se inauguró y de hecho esto ocurrió en mayo del 2008. Fue cuando esta atracción abrió sus puertas por primera vez y pues aquí podemos ver que fue lo que resultó de esta transformación con juegos de carnaval con una atracción inspirada en los Simpsons y no había nada más al respecto. Años más tarde, me parece que un año más tarde o algunos meses, la verdad es que no recuerdo, abrieron este Quickie Mark, la primera adición al pueblo de Springfield aquí en los estudios Universal donde pues se comenzó a vender toda la mercancía oficial de los Simpsons y pues llamaba mucho la atención en aquel entonces sobre todo por estas donas que pues ustedes pueden ver son gigantescas como pueden ustedes observar de fresa y de chocolate creo que la de chocolate vino mucho después pero pues te las podía llevar a casa y pues como ustedes pueden observar hay muchísima mercancía de los Simpsons pues para llevarte a casa un recuerdo de tu visita a Springfield desde calcetines hasta cojines pijamas y pantuflas todo lo que te puedas imaginar y estas gorritas vinis así como camisetas y gorras normales obviamente los peluches no pueden faltar así como la versión de la cerveza duff aunque no es cerveza es simplemente una bebida de naranja que aún así sirve pues para coleccionistas acá camisetas de lo que es la atracción de Crossy Land como ustedes pueden observar todo esto tú lo ves en la atracción acá ya veros que tienen tu nombre y de hecho vean han hecho muchísimos más nombres en español lo que pues nos habla de los visitantes internacionales que vienen por acá ya los clásicos shot glasses y también pues una etiqueta con tu nombre como si fueras trabajador del quickie mart y más mercancía formalizada alrededor de los Simpsons como les digo este fue el primer indicio de una expansión más allá de la atracción y de aquí se soltó como un efecto dominó que nos regaló aún más negocios y más edificios inspirados en el principio los estudios universal hollywood entonces comenzaron a tirar pues todos los edificios que estaban en este lugar para reemplazarlos con los clásicos negocios tiendas y edificios que alguna vez hubiéramos visto en la serie animada de los simpsons como pueden ver pues ahí está la estación de policía y allá arriba se puede observar a snake tratando de escapar mientras que vemos acá a los despistados policías tratando de mantener el orden aquí las puertas de la estación de policía allá snake escapando justo al frente podemos ver el departamento de vehículos donde trabajan las hermanas de march y pues como pueden ver ahí tienen una fila gigantesca mientras que pues no son atendidos y allí podemos ver a ralph wiggum así como pues más pósters anuncios de lo que sería el mundo de los simpsons aquí está el consultorio del doctor nick riviera este doctor atolondrado que pues parece que nunca tuvo su licencia de doctor y aquí la entrada a su negocio mientras que de este lado vemos el primer restaurante que es clear's chicken shack donde parece que venden todo artículo de pollo al estilo sureño que te puedas imaginar y si es un restaurante en activo mientras podemos observar que si hay bastantes artículos en el menú de este estilo sureño aquí la familia de crudos y todos sus hijos vean nada más su negocio de pollo al estilo frito todos estos negocios están conectados para comodidad y facilidad de los comensales por si quieres comprar algo aquí tu familia quiere comprar algo allá pues comparten las mismas mesas para sentarse en el mismo lugar o sea que en sí es como un restaurante gigante pero obviamente las fachadas son distintas algo de lo que yo nunca estuve tan de acuerdo es que pues se encaramaron todo como pueden ver allá arriba se supone que está el cine azteca aunque pues como puede estar allá arriba lo que trataron de hacer fue una pues perspectiva forzada para darnos la ilusión de que pues eso está en otro nivel allá arriba al subir alguna vereda o algo por el estilo pero pues ahí ustedes pueden apreciar el cine de igual forma allá se pueden observar las chimeneas de la planta nuclear donde según esto la planta nuclear está por aquí y hay dos días sin accidentes ahí está la consola de homero y como pueden ver parece que se fue a pescar mientras vemos pues una representación animada de donde él trabaja allí arriba podemos observar el letrero del nombre de Springfield así como la mansión del señor Burns a un lado está la cárcel y Saicho Bob escapándose mientras que aquí está el famosísimo Mouse igualito y como ustedes pueden observar pues aquí hay lugar donde puedes venir a comer a sentarte mientras que ahí está el bar y donde pues sirven la famosísima flaming mouse obviamente no es una bebida alcohólica de hecho también es un sabor naranja pero le ponen un efecto al vaso donde humea como si de verdad estuviera encendida esta es una réplica bastante fiel de lo que es mouse y de hecho ven acá está la rocola que siempre está fuera de servicio acá pueden ver algunos de los adornos en la pared y la famosísima máquina del amor donde según esto te dicen que eres a ver nosotros somos look warm lo que significa que estamos tibios acá el famosísimo Barney viendo que ya se le terminó su cerveza y de este lado vemos la tienda de música de el King Toots donde Homero le compra su saxofón a Lisa ahí pueden ver al maestro de música y a Otto lo practicando y pues obviamente que no es más que la fachada allá arriba hay más espacio para sentarse porque esto de acá es la sección de la Krusty Burger allá arriba podemos ver la fachada de la escuela primaria donde atienden Bart y Lisa y obviamente que acá está la famosísima Krusty Burger donde pues usualmente se venden las hamburguesas de Krusty y como pueden ver ahí está el menú y como todo establecimiento de hamburguesas ustedes pueden ver que es bastante similar el layout los planos y el menú de lo que se sirve pues lo que sería el estilo de una hamburguesa de comida rápida aún así parece me han contado están muy muy deliciosas obviamente que sirve pues para satisfacer esa digamos fantasía aventura de su querer ser parte del mundo de Springfield de los Simpsons entonces mientras acá vemos que parece que ha chocado la patrulla como pueden ver le ha pegado a un póster y de vez en cuando vamos a ver humo y sonidos emitiendo saliendo de la patrulla en sí justo al frente podemos ver lo que es pues el jardín de cerveza donde se pueden consumir bebidas alcohólicas siempre y cuando estés aquí dentro así como disfrutar pues de algunos tacos comida estilo mexicano del Bumblebee Man de este lado está la cervecería Dove donde aquí sí que puedes tú disfrutar de una cerveza bastante helada mientras vemos que aquí están pues los props de lo que serían esos tanques de cerveza y la cerveza en sí justo al lado podemos ver también un negocio de hot dogs donde pues también es comida rápida y el restaurante de Luigi que pues allí se sirve pizza y pasta también en un ambiente más restaurante aunque pues también se le llama self serve ustedes pueden ver el menú de lo que se ofrece que es la básica pizza con diferentes ingredientes así como pasta y una vez que eliges tu orden tú sales de este lado donde vas a poder disfrutar en este lado del restaurante mientras podemos ver algunos de los posters arte que engalanan este lugar todo inspirado en la serie de los Simpsons y allá al frente podemos ver las antigüedades militares que no está abierta solamente la fachada pero a un lado está el negocio de Larla Donuts donde también puedes conseguir una dona como las que vimos en el Quickie Mart y al lado otra fachada de la tienda del Comic Book Guy que pues también solamente es una fachada se habló alguna vez de que iban a abrirla y hacer de verdad una tienda de cómics pero nunca se dio y ahora con eso de que quizás esto va a dejar de existir es muy posible que no se va a realizar pero bueno amigos viajeros pues espero que hayan disfrutado de este rápido vistazo a lo que es la tierra de Springfield la tierra de los Simpsons aquí en los Estudios Universal Hollywood la verdad me arrepiento de no haberlos traído antes porque yo sé que a muchos de ustedes en Latinoamérica les encantan los Simpsons de igual forma pues no sé cuánto tiempo van a estar aquí vigentes por lo que he decidido mantenerlo grabarlo a la posteridad en este documento que ahora va a quedar grabado para todos ustedes espero que lo hayan disfrutado yo me voy a retirar no sin antes recordarte que es gracias a ti que estos videos siguen adelante y que te puedo traer a lugares como estos muchas gracias por ese me gusta que me dejas semana tras semana sobre todo por darle clic a la suscripción si es que aún no lo has hecho y compartir el video con tus amigos eso me ayuda bastante yo siempre te lo voy a agradecer yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti solo depende de ti hasta la próxima